Antes de conocerte todo era triste sin ilusión Eran mis noches frías y un gran vacío ese que llenaba a mi corazón Pero cuando llegaste no me arrancaste tanto dolor Me motivaste a amarte con tu cariño y con tu ternura Y mi vida cambió Y llegaste tú Como primavera en el frío invierno a mi corazón Y llegaste tú Entrando en mi alma como dulce nota de una tierna canción Y llegaste tú Trayendo contigo todo un dulce sueño lleno de ilusión Desde que tú llegaste me enamoraste con puro amor Y hoy quiero confesarte que solo tuyo Que solo tuyo es mi corazón Y llegaste tú Como primavera en el frío invierno a mi corazón Y llegaste tú Y llegaste tú Entrando en mi alma como dulce nota de una tierna canción Y llegaste tú Trayendo contigo todo un dulce sueño lleno de ilusión Y desde que tú Desde que tú llegaste me enamoraste con tu amor Y hoy quiero confesarte que solo tuyo Que solo tuyo es mi corazón Y llegaste Y llegaste tú Y llegaste tú Y llegaste tú Y llegaste tú Y llegaste tú